Hello Neighbor nos ha sorprendido mucho, visualmente hizo un cambio espectacular y el concepto mismo también cambió, pero como siempre en cada actualización este tiene misterio que nosotros los amantes de este juego tratamos de resolver con teorías, ahora vamos a resolver uno que quizás poco lo han pensado, ya que la mayoría de cosas se le atribuyen a nuestro vecino, pero también nosotros en esta actualización tenemos un poco de misterio, en esta vez nos vamos a preguntar, nosotros somos el vecino que viajó en el tiempo de Hello Neighbor, si parece muy loco, pero descuida, te dejaré con la duda de decidir que es verdad al final de este video, como saben toda teoría sale de algo y es que esto salió cuando nosotros nos sentamos en el sillón y luego de tener ese sueño despertamos en el lugar mismo pero muy diferente, no te diré como pasó, porque hasta ahora nadie sabe como hacerlo, pero en los videojuegos todo es posible, solo se que hay muchas pistas que inducen a la teoría, para empezar te tengo que decir que nosotros según esta teoría viajamos al futuro de nosotros quienes somos el vecino, pero no a un futuro así como con máquinas etcétera, sino en un futuro cercano, en la primera parte de la historia nosotros llegamos a la casa del vecino, allí pueden ver un ambiente muy triste, la casa toda llena de tablas, la supuesta nuestra casa, muy vieja etcétera, pero al despertarnos del sofá, todo se ve mejor, la casa del vecino ya no tiene tablas, nuestra casa se ve algo más moderna para ese tiempo, ¿no lo crees? ahora te pondré una foto de nosotros y una foto del vecino, claramente nos parecemos, los mismos rasgos faciales, la misma forma de la cabeza y claramente podemos decir que somos más jóvenes que él, ahora el color de la piel es fácil de explicar, nosotros estamos bronceados, quizás por trabajar mucho en el sol, ya sea por ser albañil, carpintero, entre muchos trabajos que se hacen en la calle, la parte de su peso también es sencilla de explicar, según la visión de mis padres y no se los tuyos, solo tienes que preguntarles, pues dicen ellos que cuando uno se hace más viejo de edad, vamos agarrando más peso, y por eso nuestro vecino quienes somos nosotros, está así, sé que es una teoría bastante confusa para ustedes, porque son todavía niños, pero si eres un poco mayor, la entenderás, ahora dime tu opinión en la caja de comentarios, regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.